Durante los gobiernos de Calderón, del presidente Peña, con Calderón habían empresas consentidas como Iberdrola, pero había otra antes, no, la que compró acciones de Pemex, Repsol. Esa hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de Calderón, desde Fox, pero fundamentalmente con Calderón, ahí firmaron, entre otras cosas, un acuerdo para comprar gas, 25 mil millones de dólares, gas precisamente que iban a traer del Perú, porque España no tiene gas. Entonces, esta Repsol era la intermediaria entre el gobierno de Perú, que por cierto anda prófugo el presidente de entonces, nada más que a ese no lo detuvieron, porque llevaba buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y se fue allá y nunca lo han encontrado. Creo que estudió allá en una universidad de Estados Unidos, un tecnócrata. Bueno, pues hicieron el acuerdo de comprar el gas de Perú para traerlo a Manzanillo.